Jungkook, el talentoso integrante de BTS, es sin duda uno de los AIDLs que más atención recibe, no sólo por algunas controversias creadas en torno a cosas simples como una foto con un cigarro, sino principalmente por su impresionante talento artístico. En esta ocasión, el AIDL ha estado en boca de todos por la tierna forma en que interactuó con sus fans. Pero alto ahí, no vayas a pensar mal. Lejos de algún maltrato, Jungkook ha demostrado una vez más el profundo amor que siente por su fan de Marmee, interactuando de manera muy dulce con algunas seguidoras. El pasado 13 de octubre, mientras el artista viajaba en su elegante camioneta negra, cientos de fans comenzaron a congregarse emocionados alrededor tratando de verlo. Al salir del lugar, unas chicas que estaban al borde de la calle hicieron con su mano la seña de medio corazón, esperando que Jungkook completara el corazón con su propia mano desde el vehículo. Y efectivamente, Jungkook no las defraudó. Sacó su brazo por la ventana y logró unir su mitad del corazón con la de las afortunadas seguidoras, desatando gritos de emoción. Este precioso momento quedó registrado en videos y fotos que se han vuelto virales, enterneciendo a todo el army en redes. Esto es una locura, muero de celos, parece la mano de un chico, ya hasta los hombres compiten por Jungkook, fueron algunos de los envidiosos pero divertidos comentarios ante la suerte de esas fans, a quienes el ídolo complació con ese gesto tan simbólico de unión. El episodio demuestra una vez más la cercanía y el amor genuino que Jungkook siente por cada uno de sus seguidores alrededor del mundo. Pese a su explosión mundial, sigue siendo ese chico sencillo y amable que interactúa cálidamente con sus fans cuando tiene oportunidad. Jungkook podría perfectamente ignorar el alboroto de admiradores y seguir su camino tranquilamente. Pero decidió tomarse unos segundos para crear un recuerdo imborrable en esas seguidoras, uniendo su corazón con el de ellas de manera literal y metafórica a la vez. Gestos como este explican por qué el army está tan locamente enamorado del golden magna de BTS. Más allá de su innegable talento y carisma sobre el escenario, tiene un corazón noble y bondadoso, dispuesto a devolverle amor a las miles de personas que lo apoyan incondicionalmente. El video del medio corazón se ha propagado como pólvora entre los fans porque captura la esencia de Jungkook, sencillez, dulzura y amor por sus admiradores. Incluso aquellos que no tuvieron la suerte de estar ahí, sienten que el gesto fue para cada uno de ellos. Así de grande es el poder de Jungkook.